Bueno, yo estaba en Cotuí y abordé una guagua de la que vienen de Santo Domingo a Náhuac y cuando entro no había espacio, yo venía parada. Y luego entraron dos jóvenes y una señora con aproximadamente de unos 350 libras. Ella se quedó parada ahí y cuando yo me di cuenta, ella salió. Pero inmediatamente yo revisé mi cartera y había traído mi teléfono. Yo le suelto, especialmente a los choferes que tienen esa ruta Santo Domingo a Náhuac, Sánchez, esa zona, que tengan mucho cuidado con esa señora que está atracando a los pasajeros. Ella se monta como una pasajera y luego le saquea la cartera. ¿El valor del teléfono suyo? Trece mil pesos. ¿Qué tipo de teléfono era? Un Samsung. Entonces, ¿en qué ruta fue que sucedió esto? Esa ruta Santo Domingo a Náhuac. Yo abordé vehículos en Cotuí hasta Castillo, pero ellos se montaron en la vía de Cotuí y se desmontaron antes de llegar a Pimentel. ¿Cómo es el nombre suyo, mi querida? Agustina Escolas. Agustina, ¿a qué usted se dedica? ¿Qué usted hace? Bueno, yo soy maestra jubilada y actualmente soy la vicealcaldesa del municipio de Castillo. ¿Cómo usted califica este hecho? Bueno, horrible, porque imagínate que uno no puede abordar un vehículo, que dentro de un vehículo te atraquen a ti ahí. Eso no procede. Hay que tomar carta en el asunto. Por ejemplo, los choferes deben ser más cuidadosos. Si ella anteriormente, ella se está trasladando a diferentes municipios. Aquí mismo recibí la información que ella en la sirena robó. Ella era incidente, ¿no? Ella robó la sirena. Me terminan de decir aquí y aquí mismo en esa oficina y dijeron, ah, pero esa es la señora que comúnmente todo el mundo conoce que anda robando. Entonces, yo es sorteo que tienen que tomar carta en el asunto, porque no es posible que usted aborde un vehículo y que ahí dentro de ese vehículo a usted lo atraque.